Hola, ¿cómo estáis? Aquí Jorge de nuevo, una semana más para el canal de Musicopolix, donde vamos a ver cómo crear un archivo multi en nuestro Kurzweil K2700. Un archivo multi es simplemente un conjunto de dos o más programas en nuestro K2700. Estos los podemos tener en forma de split, es decir, que quede el teclado dividido para los diferentes sonidos que haya, o en forma de layer, de forma de cuando toquemos suenen todos esos sonidos simultáneamente. Para crear un multi es muy sencillo, simplemente seleccionamos un programa y en los botones de debajo de la pantalla encontraremos la opción de split o layer y de esta forma se nos creará automáticamente el multi. En esta ventana podremos seleccionar el sonido que queramos para cada zona o capa, podemos seleccionar el rango que queremos cavar que dentro de nuestro teclado, así como el volumen y el paneo. De forma predeterminada, las cuatro primeras capas que añadamos las podemos controlar con los cuatro primeros faders de nuestro K2700 y podemos controlar el volumen con el fader y activar y desactivar la capa con el botón de debajo de estos. Cae mencionar que en un multi podemos tener hasta 16 programas sonando simultáneamente y combinando split y layer entre ellos, lo que lo convierte en una herramienta muy poderosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de utilidad esta información para aplicar en vuestro K2700 o incluso en el Curveway PC4 cuyo funcionamiento es muy similar. Nosotros nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Gracias!